¡Lucharon! Bien, que está descontando Y ahí está Andrés Madalda, señor cobarde Es que es cobarde Este es un clásico madruguete de los rudos ¿De quién estás hablando? Así solamente pueden ganar ¿Cómo se llama? Cobarde Sí, el capitán de los técnicos es Pedro Perro Aguayo Esta batalla es a dos de tres caídas sin límite de tiempo Sangre chicana de los técnicos Ya aterrizó la Team Lover, el que le dio el charolazo ¿Cómo sangre chicana de los técnicos? No sueñes, no sueñes De los rudos, perdón, si es cierto Lo menosprecié, lo hice basura ¡Ay, ay, 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 Arturo! ¡Ay, ay, ay! ¡Despierta, despierta! Ni bien, despierta Mira que ya amaneció Le Panther está haciendo de las suyas Hay cuerdas de por medio Y don Pepe Tropicasas está a la asistencia de Ale Brige El amigo de los niños, el Perro Aguayo va hacia atrás Se acerca la primera batalla de su despedida El próximo día 7, lo esperamos En el toreo 4 caminos ¡Ah, qué bonito golpe de antebrazo! No cabe duda que el cobarde está sobrado Está, está sobrado Y la gente comienza a quitar perro, 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 perro Y esto es lo que le da la vitamina Lo que le da la estamina Lo que le da la fuerza al Perro Aguayo Y se levanta como ave fénix De entre el fuego, de entre las cenizas Pero ya está el cobarde y chicana Saludos, saludos a Norma y a Coco Que siguen estas funciones Coco Álvarez Torres Oye, y hablamos Ya rindieron al perro que es el capitán Y dicen que muerto el perro Se acaba la rabia Doble campeón nacional Es sangre Digo, perdón El cobarde La rueda, la rueda, la rueda Ah, ya pasó, ya Ah, ya Tranquilo, tranquilo El Atlante No, no es para tanto No es para tanto Oye, el Atlante qué bonito juega Está jugando bien Muy bonito Está jugando Pero mejor el América Aquí está la repetición Mira, tres contra uno Espérame, tres contra uno, Arturo Nuevamente Ay, mejor el América No estás contento Pero en América muy bien Muy bien América, muy bien Tres contra uno Para vencer a un técnico Segunda caída Segunda caída Segunda caída Arturo Y los técnicos no saben ni de Como diría Alberto Cortés Ni soy de aquí ni soy de allá El perro guayo se recarga en la esquina Ya no sabe si fue ese vino Y bueno pues Miren nada más el perro guayo Lo que decíamos Que onda dice Como está en el novolato Está totalmente fuera de sí A quien reconoce a nadie Viste el rayón que trae en la espalda ¿Sabes quién se lo dio? Un tornillo en la puerta De los vestidores en Coatepec, Veracruz Le echó de ajos y cebollas El que construyó Esa puerta que no tienes idea Vámonos Segunda caída Bueno ahí están las acciones El cobarde está sobre el perro Estos hombres No crean que es amor Lo que se tienen Es odio y del más auténtico Es rivalidad Y sus hijos también Sí También porque es un odio generacional Sí, rivalidades que siguen Que siguen Que siguen mi Jesús Estás emocionado Aquí aparece El rey del cabrito Con esa patada No De un hombre que ha empezado Por esto Es un jugador mexicano En el distrito federal Señalamos Nadie es profeta en su tierra Pero este hombre sí Nuevamente vuelve a conectar Latin Lover Qué velocidad A este ritmo nos gusta Latin Lover Bien nada más Y se llevan al tirantes Se lo llevan involuntariamente Y baila Es involuntario Lo que le pasó al tirantes Le da la mano Don Pepe Tropicazas Y le dice Muy bien muchachito Muy bien Ahora Señor Sangre Chicana Saque usted Papel Cuaderno Porque va a la clase Para usted Segunda caída Ah no Aparece Sangre Chicana Discúlpeme Don Andrés Richardson Sangre Chicana Qué resorte Te alebrije Bien Se está prodigando El bando técnico Se está multiplicando Y quién faltaba Quién faltaba El perro Es genial ese cobarde Mi querido Andrés Con sus actitudes Te puede decir Que está pidiendo perdón Que está implorando Que ya no lo castiguen Pero te hace La malora Vámonos Catapún Catapún Catapunta Golpe de antebrazo Del perro aguayo Lo va a tomar Con doble Nelson Vuelo del alebrije Y el aleluyo Le da de Panther Palancas a los brazos Perdón La patada del cabrito Impactada Sangre Chicana Se rinde Se rinde De Panther Se rinde Sangre Chicana Guácala de pollo Termina La segunda caída Y esto se llama Grabé en la penca De un maguey De un hombre Juntito al mío Entré el asado Chuchupá 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 Es el momento justo Para festejar Al perro aguayo Se duele Se duele Está muy lastimado El perro aguayo Es por eso Que decidió retirarse Pero está muy lastimado Que patada Que patada Estamos viendo La repetición De Heavy Metal No ni hablar Que forma De regresar A la batalla Que forma Aquí Don Pepe Decía Eso es todo Muchachos Es todo Es todo Y Don Pepe Tropicasas Decía De chocolate café De chocolate café Los técnicos Son de Santa Fe Pero que ya Arreglan los vanos Únicos Bueno Tercera Y definitiva caída Tercera caída Don Arturo Rivera Vámonos pues Ahí está el perro aguayo Que prefiere tomar Por lo pronto Un merecido descanso De Panther Le da la mano La alebrije La gente le dice A la alebrije Que está muy metido En el gusto De los niños Este alebrije Pues le da la mano Y también Un candadito al cuello Lo salta de Panther La Jaja El salto del tigre De mi querido Alebrije Mi querido Es tanto así Como decir Guácala Vámonos por lo pronto Alebrije No, no finta Va por él Y dice Soy muy inteligente De Panther Y le clava El uñerío Falla Y Reguilete Con quebradora Para complementar Toda la obra Que bien lo remató Este alebrije Que bien lo remató Y que toma Acabamos de ver Hace unos instantes A nivel del cuadrilátero Es que está Don Paco Tobar Hombre Como ingeniero Pues que querías Exactamente La perfección En la lucha libre Puliendo Puliendo todos los detalles Todos los ángulos Para que usted Que nos sigue En casita Este pendiente Organícense Les grita la gente Organícense También les grita El perro aguayo A sus compañeros Vamos por todo Ah que bien El perro aguayo Con esas ganas Con esa enjundia Y además Con esa velocidad Bien Don Pedro Bien Felicidades Usted como los buenos vinos Mientras más añejo Mejor sabe Y mira que Prefiere retirarse En plenitud Antes que dar lastimadicia Y por ahí Fíjate lo que es la broma Lo que es la broma Mil más caras Dos caras Este Dime luchadores De mucha edad Canek ¿Quién más? Lismar Lismar Satánico Son el reencuentro De la lucha libre Ve en claridad Llega ya La 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 Pues son el reencuentro Patadas voladoras Uy ya le vino a robar Una toalla Que a la vez Se vea peinado Del lote No yo no Bien bien Mi hermanito Don Jesús Bien Rosel Que bárbaro Miren de Panter Suelo de Reggio Montano Se enganche Y derribe Pero ve que enganche Ve que enganche Arturo Lo hizo en cortito Y con esa fuerza Latin Lover Que Que recuperación Tiene la bandera No cabe duda Que es un fuera de serie Es una estrella Le ha tocado Picar piedra Va a la tercera cuerda Ya está Latin Lover En la tercera Se proyecta Y se lastima Se lastima Se lastima La parte más sensible De los Reggio Montano Si No seas así No seas así No todos son así El señor de la rosa Por ejemplo Alebrije Toma Hay cuerdas De por medio Perdón Andrés Ve la pierna De la alebrije Sabes que no No hay cuerdas Te lo prometo Que no No hay cuerdas Mira Gracias don Raúl Villarreal No hay cuerdas Por favor Arturo No hay cuerdas Mira Porque el tirante Se está peleando Porque hay cuerdas Claro que hay cuerdas Bueno ahora si Y ahí está el perro guayo Vamos a ver Va por la lanza Ahí están Ay el hijo del cobarde El hijo del cobarde Se aparece Se aparece con unas cilas Pero que tiene que hacer aquí ICW Que tiene que hacer aquí Si yo te quisiera Vamos a ver Pues nada Está espectador Ah cual espectador Los referís No cual distraídos Oye eso no se vale Esta Pepe Casas Dice Pepe Casas Que se acaba La justicia va a imperar Por Pepe Casas Que traigan al hijo del perro Que lo traigan de una vez No porque Por favor Él puede solo Don Pedro puede solo Ya llegó el hijo del perro Llegó 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 Y venció Le va a dar al hijo del cobarde Esto es Verdaderamente Una cosa Que me parece Muy inteligente Del hijo del perro Esperar 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 Vamos a ver Ya reculan los cobardes De Ciudad Juárez Me parece que la persecución Va a llegar hasta esta ciudad De Monterrey A Ciudad Juárez Son bastantes kilómetros Pero sabes que el hijo del cobarde Se lo metieron Los cobardes Los cobardes Oye Ator también ya llegó Ahí viene amo Ator Matariller Ator ahí viene Cuidado ¿Y sabes a quién le va a dar? Ah Ator De Panther Porque le ganó la máscara Se la debe Y esa la vivió Arturo Rivera Sí Aquí venimos A esa función Invitados por la familia de la Rosa Pero fue ganada legalmente Yo no sé de qué se enoja Ator Fue un foul Arturo Fue un foul Yo no vine y todo el mundo lo supo Nada más Ustedes Ganan los técnicos Este es Ator Este es Ator Ya le levantó Pepe La mano a los técnicos Termina la batalla Esta es otra situación Que estamos viendo Cuando Ator Ator no quiere Precisamente a quien le quitó la tapa ¿Cómo lo va a querer? ¿Cómo lo va a querer? Si le quita la tapa Pero matar Pues sí No, no, no Dicho en sentido figurado Claro Lo quiere acabar En sentido ambiguo Muy bien Pues las rivalidades aquí cunden Entre los aguayos y los cobardes Y Ator y The Panther Está bravo Además los vatos locos y los vipers Aquí mismo en esta arena Solidaridad Que tiene funciones Todos los domingos a las 6 de la tarde En la Nuevo Repueblo Y los miércoles en la noche Hay unas rivalidades De verdad De tronío Como dices tú Arturo Rebe Bueno pues Hay historia Hay recuerdos Y hay vivencias presentes Que usted sigue a través de Televisa Deportes